Hallaremos x en este gráfico. Observamos acá un ángulo pequeño que es 3x menos 3, acá otro ángulo que es 2x más 3 y todo el ángulo grande que abarca estos dos ángulos mide 100. Así que la suma de estos dos ángulos pequeños es igual a este ángulo grande. Así que escribimos por acá la ecuación. Primero la suma de los ángulos pequeños 2x más 3. 3, voy a sumar con el otro ángulo pequeño 3x menos 3. Ahora todo esto es igual al ángulo que abarca estas dos sumas, estas dos sumas de los ángulos que es 100. Así que resolveremos la ecuación. Para resolver esta ecuación a este lado vamos a dejar los que tengan x y los que no tengan x a este otro lado. Primero vemos acá 2x más 3x. Se quedan, ¿verdad? Y como se están sumando sería 5x. Ahora los números. Acá se queda el 100. Acá vemos más 3 menos 3. Así que aprovechamos y se eliminan. Listo. Entonces así nomás quedó. Ahora el 5 que está multiplicando al x va a pasar al otro lado dividiendo, ¿verdad? Siempre que el número esté multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. 100 entre 5 es 20. Así que x es igual a 20 grados. Pero, ¿qué es lo que nos pedían? Hallar el ángulo PQR. PQR. O sea, teníamos que hallar el ángulo 2x más 3. Así que todavía falta. 2x más 3. Pero x ha salido 20. Acá está 2 el valor del x y más 3. ¿Cuánto saldrá esto? Primero, la multiplicación. 2 por 20 sería 40. 40 más 3, 43. Así que todo esto es igual a 43. Esta es la respuesta final. Nos pedía PQR. ¿Vale? 43 grados. Fin del ejercicio. Para buscar más ejercicios acá en YouTube pueden hacer lo siguiente. Primero copian el tema. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado seguido de MATE 316. Buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema siempre seguido de MATE 316.